Denunciada por su puesta malapraxis en una clínica dental, se presentó a declarar en la FELC. Su abogada asegura que es extorsionada. La verdad es que ahorita no voy a dar ningún tipo de declaración porque nos encontramos en una parte que están investigando, ¿no? ¿Por qué motivo se la ha citado? ¿Se la ha citado a declarar? Por favor, cualquier cosa se comunican con mi abogada. ¿Se presentó a la FELC? A hacer mi declaración. ¿Has podido declarar? He podido declarar. ¿Has realizado los descargos ante la... Así es, sí, así es. Se ha presentado a declarar para esclarecer la verdad de todos los hechos denunciados. Y prueba de ello es que ella se encuentra libre. Doctora, tomando en cuenta de que en su momento se denunció una presunta extorsión, ¿ustedes han realizado otra acción legal contra la... Así es, el doctor Alejandro Unzueta ha denunciado por extorsión a la señorita Inclán y a sus padres, ya que él está siendo víctima de extorsión en la suma de 80 mil dólares. ¿En este proceso qué compone la condición jurídica de su defendida, doctora? Ella se encuentra libre, gozando de libertad que está por demás y suficiente.